Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a trabajar los sistemas de ecuaciones lineales ayudándonos de la calculadora científica Casio-Clasby, en este caso del modelo 570 o 991. Mirad, tenemos que discutir el número de soluciones del siguiente sistema dependiendo de los valores del parámetro A. Antes de empezar, vamos a definir las matrices con las que vamos a trabajar. La matriz C va a ser la matriz de coeficientes y la matriz A va a ser la matriz ampliada donde hemos puesto la última columna con los términos independientes. Lo que haremos será calcular el determinante de C, después calcular los valores de A que hacen cero ese determinante, miraremos los rangos de las matrices C y A y estudiaremos el número de soluciones que tiene el sistema en cada caso. Así que, como os decía, tenemos que ver cuál es el determinante de C. Este va a ser igual a 4A cuadrado menos 5A menos 6. Nos preguntamos cuándo ese determinante es igual a cero, así que tenemos que resolver esta ecuación de aquí. Tened mucho cuidado cuando calculéis el determinante de no equivocaros, ¿vale? Venga, vamos a ayudarnos de la calculadora para resolver esa ecuación, así que nos metemos dentro del menú ecuación-función. Pulsamos igual, elegimos polinómica pulsando un 2, seleccionamos el grado y introducimos los coeficientes. El 4, el menos 5 y menos 6. Pulsamos igual de nuevo y ahí tenemos una solución, que es una es A igual a 2 y la otra A igual a menos 3 cuartos. Vamos a ver qué ocurre en cada caso. Si A es igual a 2, nos queda esta matriz de aquí. Vamos a ayudarnos del menú matriz, que está en el número 4, para ver cuál es el rango de la matriz C y de la matriz A. Para definir nuestra matriz, pulsamos 1, seleccionamos las filas, que son 3, número de columnas 4 y introducimos los datos. 1, 1, 2 y 0. La siguiente fila, 2, menos 1, 0 y menos 1. Cada vez que introducís un número, tenéis que pulsar el igual. Tened mucho cuidado de no equivocaros y comprobar cuando habéis terminado toda la matriz. Ahí está. Pulsamos AC y ahora pulsamos opciones, nos desplazamos hacia abajo y escogemos forma escalonada pulsando un 1. Pulsamos opciones otra vez y escogemos nuestra matriz, que está en el número 3, la matriz A. Cerramos paréntesis y pulsamos igual. Bueno, ahí la tenemos escalonada. Fijaros que si nos ponemos encima del número decimal, nos da el resultado en forma de fracción irreducible. Vamos a ver los rangos. En este caso, el rango de C es igual a 2, el rango de A es igual a 3, son distintos, por lo tanto, el sistema es incompatible y no hay solución. Vamos a escribirlo aquí también y ahora vamos al otro caso, cuando A es igual a menos 3 cuartos. Pulsamos a C, pulsamos opciones, definimos la matriz y la vamos a introducir en la matriz B. Pulsamos un 2. Número de filas, 3, número de columnas, 4 y aquí empezamos a escribir los datos. 1, 1 y menos 3 cuartos, un 0. Segunda fila, menos 3 cuartos, ya casi estamos, menos 1, 0 y menos 1 y la última, 1, 4, 6 y 0. Bueno, una vez que está introducido, pulsamos a C, opciones, igual que antes, nos desplazamos hacia abajo y escogemos la forma escalonada, que nos va a dar ceros por debajo de la diagonal principal, opciones y escogemos la matriz B, un 4. Cerramos paréntesis, igual y ahí la tenemos. Bueno, igual que antes, vamos a estudiar los rangos. En este caso, el rango de C es igual a 2, el rango de A es igual a 3, son distintos, por lo tanto, nos pasa como en el caso anterior, el sistema es incompatible y no hay solución. Bueno, nos falta estudiar el último caso, ¿verdad? Cuando A es distinto de 2 y A es distinto de menos 3 cuartos. En este caso, el determinante es distinto de 0, el determinante de C. Por lo tanto, el rango de C va a ser igual al rango de A, que va a ser 3. Es igual al número de incógnitas. Por lo tanto, el sistema es compatible, determinado y tiene una solución. Bueno, espero que este ejercicio os haya gustado, que la calculadora os ayude a discutir vuestro sistema y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!